Estoy perdido Y no sé qué camino Me trajo hasta aquí Estoy vencido Y será mi destino Sufrir hasta el fin Tiempo aquí en mi pecho El rebondimiento De tu padecer Pues me duele el alma Llego por la angustia De tu prover Me arrepiento De tu padecer De tu padecer Y no sé si puedo Puedo volver Y a mirar Y como niño Me pongo a llorar Porque ya te perdí Música De mi pecho Y el rebondimiento De tu padecer Se me duele el alma Vivo con la angustia De tu padecer De tu padecer Y arrepiento De verte dejado Tan suena y sin ti Tanto he sufrido Tanto he sufrido Que hasta en mi relirio Ya fue herido de mí Y como niño Y como niño Me pongo a llorar Porque ya te perdí Porque ya te perdí Porque ya te perdí ¿Por qué ya te perdí? Mario, Mario! Mario! Yo, my tool's there. Get the back! Quiet. Alright, hold on somebody in line. Vuela la paloma a su paloma. Vuela que vuela a su paloma. Vuela la paloma a su paloma. Vuela que vuela a su paloma. Vuela la paloma a su paloma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!